...especialista en seguridad, Federico Peli. Federico, ¿cómo estás? Franco y Laura te saludan para Código Informativo América Tucumán. Buen día, buen jueves. Buen día, Laura, Franco, ¿cómo les va? Muchas gracias por la llamada. Gracias a usted por estar del otro lado. Federico, nosotros queremos saber, a ver, ¿debe bajarse de 16 a 14 años la edad de imputabilidad? Yo creo que es una necesidad hoy en día. La legislación vigente en Argentina, data de 1980, quedó desactualizada. Claramente no está acorde a los tiempos y a la dinámica delictual que tiene hoy el país, donde chicos de 14 y 15 años, bueno, tienen mucha injerencia en lo que son delitos violentos. Hay estadísticas, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que hablan de que en el año 2023 hubo más de 22.000 casos de delitos graves cometidos por menores. Entonces, no son datos menores y por ahí la gente que busca relativizar que son, dentro de la tasa de delitos totales, lógicamente, una participación de un 5 o 7%, bueno, pero es un 5 o 7% al cual hay que responder. Entonces, creo que la situación con la legislación vigente se ve claramente superada y, bueno, hay que buscar ayornar este tipo de herramientas legales a los tiempos actuales. Al igual que podría ser con la ley orgánica de policía, con las leyes de contravenciones y con cualquier política pública de seguridad que uno trate de impulsar acorde a los tiempos de hoy, ¿no? Donde vemos una drogadicción que avanza cada vez más, donde vemos que hay una desintegración social y esa desintegración social en los barrios, en las familias y demás también colabora a eso. Bueno, está bien que... Sí, disculpame que te interrumpa. ¿Considerás que la baja de imputabilidad va a cambiar una realidad de esta que estás hablando, de la falta de integración que tienen algunos chicos en algunos barrios, el tema de las adicciones, las drogas y demás? No, la baja de imputabilidad no va a cambiar eso, no va a cambiar, digamos, lo que es el tejido social, pero sí va un poco a desincentivar y a disuadir, por ejemplo, a muchas organizaciones criminales que usan a menores para diferentes operaciones, y lo vimos en el caso Rosario, donde las bandas narcos emplean periódicamente menores para llevar a cabo operaciones de sicariato, de extorsión y demás. Lo que va a hacer es impartir justicia a estas 22.000 víctimas que hubo el año pasado de menores de edad, delincuentes en estos casos, y que en el marco actual no encuentran respuesta. ¿Hay países ya que tengan una baja de imputabilidad a 14 años aproximadamente? Sí, 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 de hecho en Latinoamérica, Cuba y Argentina son los únicos países que mantienen modelos de este tipo. Bien. El resto de los países, el promedio de edad son 13 años. ¿13 años? Tenemos el caso. Sí, sí, si hace un promedio, digamos, de la imputabilidad en Latinoamérica, el promedio está en 13 años, habrá algunos con 12, con 14, pero podemos ver el caso de Uruguay con 13, Paraguay, Chile, en Europa podemos ver Alemania, Italia, Reino Unido. ¿Y a cárcel común o a una cárcel infantil, digamos? No, son complejos penitenciarios especiales para menores. Ah, bien, bien. Ese es otro tema, por eso es que son temas que si se los trata superficialmente, espero que la política en esta ocasión los aborde de forma profesional y seria, hay que tener mucho cuidado, no se puede mezclar población carcelaria así como así, ¿no? Al igual que no podemos mezclar, como pasó hace años atrás, miembros del primer comando capital de Brasil con población penitenciaria local, doméstica en Argentina, ¿me entiendes? Son todas cosas que hay que verlas y creo que este nuevo régimen penal juvenil que se está buscando impulsar, lo bueno es que no se limita solamente a una baja imputabilidad a 14 años, sino que busca generar toda una estructura por atrás de reinserción social. Claro. Federico, vos como experto, desde tu visión, dando continuidad a lo que el presidente Javier Milei inicia este debate y todos comienzan a hablar de este tema, acá en Tucumán, ¿cómo lo ves a eso? Acá han ocurrido varios casos conocidos, uno, a ver, Facundo, este niñito, Ferreira, entre otros, el playero en la provincia de Buenos Aires. Sí, a ver, Tucumán no escapa a lo que es la situación nacional, ¿no? En este sentido tenemos menores que delinquen, tenemos jóvenes que lo hacen, tenemos casos resonantes como los que ustedes hablaron recién, prácticamente semana a semana. Tucumán tiene un instrumento de respuesta que es el Instituto Roca actualmente. Sí. Bueno, el Instituto Roca yo creo que en esta situación actual, al igual que el penal de Villa Urquiza, son instalaciones e infraestructuras que quedaron ya también por detrás de la situación, ¿no? Claro. Y que están con cupos completos, que quizás no están pudiendo dar la respuesta que hoy se necesita, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tiene Tucumán hoy en día. ¿Es suficiente? Yo creo que no es suficiente, pero bueno, todo depende, y este es otro tema, de inversión. Digamos, se necesitan recursos para poder generar mayores centros de alojamiento, en este caso para jóvenes, y todo lo que eso conlleva, que es personal especializado para el tratamiento de esos jóvenes. Porque no es depositarlos y que queden solamente ahí, ¿no? Claro, yo creo que... Ese formato no funciona y dispara la reincidencia, porque en definitiva ese menor no se rehabilita, vuelve a la comunidad y sigue en la misma. Claro, y como acabas de decir vos, Federico, y como dice el proyecto Ley, la idea es trabajar en la reinserción social de estos chicos de 12, 13, 14 años. Porque no es la... A ver, en la parte psicológica, porque nosotros vamos a dar continuidad con este tema, después vamos a hablar con la licenciada en psicología para que nos explique. A ver, ¿cómo insertamos a ese menor de 12 años, 14 años, que delinque, que mata, y a diferencia del del 16? El de 12, 14, ¿piensa igual cuando va a cometer ese acto al de 16? Bueno, a ver, hay muchas posturas de la parte psicológica o médico-científica. Algunas líneas dicen que un joven de 14 años tiene total conciencia. Otras líneas dirán que no. Yo no soy especialista en ese tema. Pero bueno, tengo entendido que la mayoría de los países consideran que a los 14 años un joven tiene conciencia y capacidad de discernir qué está bien, qué está mal y qué es lo que está haciendo. Federico, ¿y qué te llevaría a, uno se aprueba esta ley, baja la edad de imputabilidad, ¿qué te llevaría a que dentro de 5, 6, 10 años no propongan bajarla a 8? ¿A 8 años? Claro. No, una locura. Bueno, lo que pasa es que vos te tenés que guiar un poco por los indicadores, por las estadísticas. Y hoy en día las estadísticas, así como ya al comienzo de la entrevista les decía, hace 50 años, en 1980, cuando, que es la legislación actual, la situación de los jóvenes era distinta, ¿entendés? O sea, la carrera criminal no iniciaba a los 14, iniciaba a los 20, ¿no? 22. Bueno, esa dinámica va cambiando. Bueno, me resultaría difícil pensar que niños, en este caso ya de 8 años, pero bueno, es una situación dinámica y hacer futurología por ahí es complicado. Claro, hay que ir llevándose estadísticas y estudios que vayan a la par, si se quiere, de la realidad y de la actualidad. Y de buenas prácticas internacionales. Yo creo que este tipo de iniciativas tiene que estar acompañado indefectiblemente, imperiosamente, de ver las buenas prácticas a nivel internacional. Y el punto de la reinserción social es clave. Acá lo que se busca, más allá del castigo, es detener a ese joven en la carrera criminal que puede adoptar si el sistema no interviene, ¿no? Ese joven empieza a los 14 años con un robo común, sin empleo de armas, pero si uno no detiene esa carrera, bueno, termina en el homicidio doloso, tres años después, ¿no? Creo que la intervención tiene que ser temprana en ese sentido y por eso es que me parece que para la realidad hoy de la Argentina es necesario. ¿Estás trabajando con diputados, legisladores, senadores, en marco de este proyecto? Particularmente y personalmente, en mi caso no, pero bueno, los equipos técnicos de los diputados y del Senado, que es donde se va a debatir este tema próximamente, espero que lo hagan de la forma más profesional, racional y seria posible, ¿no? Que no sea solamente un comunicado marquetinero. Completamente. Y que sirva solamente para la tribuna, porque bueno, vamos a estar perdiendo tiempo y perdiendo recursos en un tema que para la Argentina es estratégico y para la ciudadanía es muy necesario. Que los estándares de seguridad para todos sean mejores. Bueno, a ver, el propósito de la Ministra de Seguridad, Patricia Burjic, es que sí o sí la próxima semana esta ley salga. O sea, sea allí tratada lo más anteposible. Se ha reunido inclusive la semana pasada con algunos gobernadores en sí para tratar este tema. Yo creo que a diferencia de otros tiempos, en general, en la sociedad y en lo que es la dirigencia política, en esta ocasión, que ustedes saben que cada dos, tres años siempre vuelve al candelero, ¿no? Pero creo que en esta ocasión hay un consenso mayoritario en que sí se puede impulsar este tipo de iniciativas. De hecho, en 2023, durante la campaña presidencial, los cuatro principales candidatos presidenciales tenían esta propuesta en sus plataformas de campaña. La Reta, Bullrich, Massa y Milley. Los cuatro la tenían. Entonces, calculo que habrá consenso político en este sentido. Claro, era algo que salía o salía en estos cuatro años de gobierno. Gobierno y quien gobierne. Sí, los cuatro lo tenían en su plataforma de campaña. Lógicamente, con contrastes, no eran exactamente iguales, pero la idea fuerza estaba, estaba presente en sus propuestas en lo que respectaba al tema seguridad. Último, Federico. ¿Qué hay que cambiar de esa ley? Mirá, yo creo que más que cambiar es la implementación. O sea, porque acá muchas veces se reactan páginas y documentos muy lindos, pero la implementación termina siendo absolutamente ajena o lejana a eso, ¿no? Creo que el tema de los recursos es muy necesario y es imperioso analizarlo en detalle. Para impulsar esta ley se va a necesitar armar una estructura de contención enorme que no sé si Argentina en estos momentos está en condiciones financieras de abordarlo. ¿Van a tener que capacitar, una vez promulgada la ley, capacitar cada provincia, a los municipios, comunas, para poder tratar esto? A las fuerzas de seguridad. A las fuerzas de seguridad. Por eso es que, como les decía, es mucho más complejo que bajar solamente la imputabilidad. Tenés que preparar todo un sistema, una estructura, digamos una política de seguridad que vaya acorde a la nueva legislación. Si no, va a pasar como a veces sucede y tiene en consecuencia el colapso carcelario. Claro, hasta eso te iba a decir. Quizá debería haber estado primero el sistema penitenciario listo y después tratar la ley y no tratar la ley sin un sistema penitenciario que la respalde. Sí, y en este caso que están involucrados jóvenes y menores tendría que ser... Completamente, por eso mismo. El Ministerio de Educación también. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad. Me parece que es un trabajo interdisciplinario para, si esta ley sale para ser trabajada y tratada en las distintas provincias y distritos. De hecho, ustedes mencionan educación. Bueno, la gran mayoría de jóvenes que delinquen no terminó la secundaria. Claro. Entonces, ahí es la base del problema. Ahí está, entonces. Claro. Bueno, Federico, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente te... Te vamos a seguir consultando. Te queremos tener en el piso porque el diálogo de esto va a seguir, vamos a seguir tratándolo. El que está del otro lado también puede opinar cuál es su situación en estos momentos. Gracias. A disposición, Laura. Franco, un abrazo. Un abrazo. Bueno.